Hola Silvia, bienvenida. Gracias por todo el tiempo que nos vas a dar y tus historias. Estamos aquí para conocer más de tu vida, aprender de ti y que tú puedas dar un poco de inspiración a tanta gente que sigue tu programa, que sigue tu perfil. Gracias. A ti, a ti, mi querida Arsione. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por tenernos presentes. Nosotros acá estamos esperando ansiosos el tiempo que pase toda esta cuarentena para volverte a tener en estudios y tener todas esas charlas tan lindas, donde nos has enseñado tantas cosas y nos has hecho pelear y luego nos has hecho abonar y así. ¿Qué has aprendido de todas las charlas? Mucho, mucho. La verdad es que la charla épica que siempre se me viene a la mente es la de la abeja, la flor, ¿no? Y ese muñequito rosado que tenías que era, pues, fantástico, ¿no? Yo me acuerdo que justamente en uno de los cortes mencionabas, ¿no? Que hay compatibilidad en ciertas cosas, incompatibilidad en ciertas cosas. Y con tus charlas súper reflexivas, yo luego me iba siempre con tarea a la casa y decía, ah, entonces por eso es esto, por esto es el otro, ¿no? Y has aprendido a ser una abeja y una flor muy feliz. Sí, sí. Todavía el personaje de la flor lo estamos ahí como que tratando de mejorar, pero la abeja se ha fortalecido ya. Qué bueno que estés acá. Queremos, queremos que nos cuentes un poco. Gonzalo tiene un par de preguntas porque él está con estos alumnos con emprendimientos y hay mucha gente de tu edad que te ve como un ejemplo. Dale, Gonzalo. Sí, Silvia, lo que pasa es que tenemos unas, estamos haciendo unas charlas con muchos emprendedores y entonces hemos pensado en esta oportunidad de hacerte algunas preguntas justamente para motivarlos a seguir, ¿no? Porque a veces uno empieza algo y es difícil. Perfecto. Entonces ustedes, tú y Freddy han trabajado y han empezado a desarrollar toda una marca y todo lo que implica el trabajo que seguramente ha sido muy pesado y arduo y que de pronto está dando ya sus resultados seguramente y la cantidad de seguidores que tienen y de likes que va incrementando ya mucho más rápido. y también, bueno, lo que querían que nos cuentes un poquito cómo salió todo. Entiendo de que, de alguna manera, ¿hace cuánto tiempo están trabajando y creando lo que es el programa de televisión? ¿Y cuál fue primero, la televisión o radio? A ver, Freddy está en esto muchísimo tiempo. Creo que está ya más de 10 años y a eso del tercer año que él estaba en este recorrido, ahí me sumé yo, digamos, para hacer una empresa. Si no me equivoco, bueno, según nuestra acta de constitución, la sociedad empieza desde finales de septiembre del 2011 y como tú dices, no ha sido fácil. O sea, justamente hoy día estaba recapitulando un poquito eso porque creo que, o sea, muchas veces uno siente que no avanza, ¿no? Porque en el día a día los cambios son tan graduales que tú piensas que muchas veces no te mueves. Entonces, recordar siempre es bueno para automotivarte, para decir, wow, pensar que estábamos así en un momento y ahora estamos en este camino. Y te llena de mucha esperanza y de mucha fuerza y dices, bueno, si ya he pasado lo anterior, ahora pues lo puedo seguir haciendo. Justamente hoy día estaba recapitulando un poquito de eso y la empresa comenzó cuando Freddy ya tenía un proyecto de televisión vigente, un proyecto que no estaba estructurado, no porque él no quisiera, sino porque no tenía los recursos. No tenía el personal, no tenía el equipo, no tenía nada. Entonces, cuando yo empecé a hacer sociedad con él, empecé a la sociedad pues tratando de darle un poquito más de estructura a su programa y por Cosas de la Vida, el canal donde emitíamos en aquella oportunidad ese programa nos quitó, básicamente terminó el contrato de forma intempestiva y nos quedamos así, o sea, a la deriva, sin hacer nada. Perdimos los pocos auspicios que en ese tiempo se tenían y había que sobrevivir, ¿no? O sea, literalmente había que sobrevivir. Y empezamos una época en la que hicimos un montón de trabajos, es decir, nosotros tuvimos en su momento que dedicarnos a hacer amplificación, digamos, de eventos, el hecho de cargar parlantes y cosas así. Nos metimos al área de cobertura de elencos teatrales. Nosotros íbamos con diferentes compañías teatrales a cubrirles la obra, grabábamos todo, lo editábamos y se los entregábamos. Teníamos trabajos así súper ocasionales y siempre tratando de sobrevivir. Ya con esos primeros trabajos empezamos a formar, digamos, cierto capital, así ahorrando lo más que podíamos. Y después de un tiempo pudimos sacar un pequeño crédito del banco, un crédito que como cualquier primer crédito que sacas te sangran con intereses, ¿no ve? Pero lo importante era tener el dinero, digamos. Con ese primer crédito nosotros pudimos comprar algunos equipos, pudimos comprar computadoras y pudimos hacer varias cositas, pero realmente muy chiquititas porque las necesidades eran grandes y el dinero nunca es ilimitado, ¿no ves? Es la trampa, ¿ya? Entonces, Freddy siempre quiso hacer tele, siempre, pero hacer tele en ese tiempo e incluso hoy en día, aunque hoy se ha abaratado bastante, pero para hacer un programa de tele como el que Freddy quería hacer, no teníamos los equipos y los equipos eran realmente muy caros. Entonces, había que esperar un momento y ver cómo seguir generando dinero. Es ahí que llega un momento en el que yo le digo, perfecto. O sea, llega un punto en el que él me dijo, no, ya no quiero hacer los trabajos de amplificación, ya no quiero hacer los trabajos de cobertura, porque era un trabajo muy pesado, muy pesado, la verdad. Y yo le digo, bueno, entonces hagamos radio, ¿no? O sea, le dije, yo no quiero hacer tele porque no estamos preparados, porque no tenemos el soporte técnico y porque no hay plata, básicamente. Entonces, le dije, hagamos radio. Y es así como pudimos estar en una emisoria radial. El programa en ese tiempo se llamaba Manía. Era un programa de lunes a viernes, de nueve de la noche a una de la mañana. Muy pesado también, pero que a medida que fue pasando el tiempo dio grandes, grandes resultados. Nosotros muchas veces decimos, porque así lo ha demostrado la gente también, que ha sido el programa nocturno juvenil tal vez más exitoso de los últimos diez años acá en la ciudad de La Paz, porque tenía una gran, gran acogida, la verdad. Y fue el último programa de ese estilo que se lanzó, porque luego no se volvieron a lanzar más. Entonces, como que la historia se va dando de esa manera. Luego, estuvimos varios años con ese proyecto radial. A Dios gracias, las empresas confiaron porque dicen, ¿no? Que uno ama lo que hace, pero si lo que haces no te da para comer, a veces es muy difícil seguir con el impulso. A Dios gracias, las empresas, con la llegada que teníamos, confiaron en nosotros. Tuvimos empresas que nos apoyaron años, pero el programa juvenil se seguía quedando con el formato juvenil mientras Freddy iba envejeciendo, digamos, que es lo normal. Y el cambio llega porque Freddy me dice, ya no me siento cómodo. O sea, él ya iba a cumplir 30 años y él sentía que ya era raro que él, como un viejo de 30, ya les esté dando consejos a adolescentes, ¿no? Porque el público era de adolescentes. Entonces, decidimos que el programa en la noche podía quedarse, pero que esto tenía que evolucionar. Todavía no teníamos el dinero para hacer tele, no teníamos el dinero suficiente. Y yo le dije, hagamos el programa en la mañana. Y a él lo pusimos como conductor de un programa en la mañana, que es el programa que hasta hoy en día se tiene vigente, que es el Despiertos de Mañana. Comenzamos en Radio Mar, las cosas se veían muy bien, hasta que empezó todo esto de la venta de las radios, nos quedamos nuevamente sin medio, tuvimos que emigrar de estación en estación en estación. Hasta hoy, el programa Despiertos de Mañana ha debido cambiar unas cinco veces fácil de estación radial, hasta que al final dijimos suficiente, suficiente de estar buscando todo el tiempo un medio que nos acepte, porque es complicado ser producto independiente porque tienes que caerle bien a la línea de los diferentes medios en los que estás. Tienes que cuadrarte en eso. Y muchas veces lo que tú quieres no está muy de acuerdo con lo que el medio quiere. Y eso es un poquito complicado de lidiar. Después de pasar por muchas casas radiales, decidimos lo que hoy en día es transformar el proyecto, dejar ya la radio de forma tradicional, irnos a un formato más televisivo, pero manteniendo la esencia de la radio, transmitirlo a través de un canal que en este momento sale a través de Go Plus, que sale a nivel local a través de la grilla de Cotel TV, y transmitir a través de redes sociales, que la verdad nos está yendo bastante bien también. Esa ha sido una migración última, ¿no? Y creo que también ha sido respecto a algunos cambios que ha habido en los diferentes medios. Y tal vez está centrándose ya una más independencia de ustedes. Exacto. Es más que todo una independencia porque, a ver, en el último medio en el que estuvimos, tuvimos ese pequeño problema que con todo lo que estaba sucediendo el año pasado en el país, la radio se la entiende. Quería mantenerse muy lejos de los temas políticos. Y se entiende, yo entiendo, lo entiendo a cabalidad. Pero nosotros no nos podíamos hacer a los desentendidos de lo que estaba pasando, no solamente por nosotros, sino por el público que nos reclamaba que hablemos de ciertos temas. Entonces, decidimos cortar por lo sano con el último medio. Decir, realmente, como en una relación, ¿no ve? O sea, nuestros caminos se separan, ya no va a haber punto de inflexión. No soy tú, no eres tú, soy yo. Exacto, ¿no? Como que tratando de cortar las cosas realmente de manera muy sana, ambas partes creo que entendimos el punto, terminamos muy bien. Pero ahí, justamente, decidimos con Freddy ya no entrar a ningún medio radial, porque siempre hay esto, ¿no? Siempre hay esas exigencias que son entendibles, pero con las cuales nosotros ya no queremos lidiar. Y las redes sociales son un gran medio para dar a conocer lo que tú piensas, sin esa, no quiero llamarle censura, pero sin seguir lineamientos comunicacionales, digamos. Y, a Dios gracias, se dio la oportunidad de entrar a este canal que se llama Vo Plus, y ahora estamos con eso. Ahora, obviamente, de manera alterna ya se empieza a construir el Cude Show también, que es el proyecto que hasta hoy en día es como que, es como el niño mimado de la casa, ¿no? Que ha sorprendido a todos, que inició el año 2017, justamente porque el 2016 logramos un mayor apalancamiento, ¿no? Mi papá siempre dice que no hay empresario que no se apalanque con el banco, y creo que tiene muchísima razón, porque si tú vas a esperar ahorrar centavo a centavo para hacer grandes inversiones, pues, vas a esperar muchísimo tiempo, ¿no? Y ese tiempo tal vez nunca llegue. Entonces, sí o sí tiene que haber un apalancamiento ahí bancario, que nos ha dado la posibilidad de comprar los equipos que nosotros necesitábamos para hacer el programa de tele, para hacer una producción ya más de calidad, porque eso queríamos, no queríamos ser el típico programa que pone tres banners y ya alguien ahí adelante hablando, digamos, ¿no? Claro. Queríamos hacer algo diferente. Y el 2017 logramos, no logramos lo que queríamos, pero ya estábamos como que muy cerca, y la gente respondió. O sea, que al final ese es el click, ¿no? Porque, como te digo, si es que hubiéramos hecho el programa y no hubiéramos visto nunca respuesta de la gente, posiblemente el Cude Show se hubiera quedado como un sueño muy bonito de nosotros en cuatro paredes y tal vez a los seis meses ya no hubiera salido al aire. Adiós, gracias. Ya este es el cuarto año del Cude Show y la respuesta cada vez es más grande. Y eso es gracias también al apoyo de la gente y al apoyo de las empresas que confían en nosotros. Claro. Y eso creo que también las redes sociales están ayudando a ambos, ¿no? Tanto a la radio como a la televisión, que la gente puede ver, digamos, los programas en su tiempo también, ¿no? Exacto. Sí, que de hecho ese es el remesón que los medios de comunicación están enfrentando desde ya hace un par de años a nivel mundial. En Bolivia, como siempre nos llega todo un poquito retrasado, recién lo estamos empezando a vivir desde el año pasado. Y los hábitos de la gente han cambiado demasiado. O sea, mi mamá, ella, digamos, tenía la paciencia de esperar su novela en horario determinado todos los días, ¿no? De lunes a viernes, quedarse con la intriga un viernes, tener que esperar hasta el lunes y cosas así. Pero en esta época de lo inmediato aparecen plataformas como YouTube, como Netflix, como mismo Facebook, que desde el año pasado ya no se considera una red social, sino como otro medio de comunicación que te da la posibilidad de poderte ver una serie, pues, si quieres toda una noche sin dormir o ya de acuerdo a tu tiempo, de acuerdo a tus hábitos, se ajustan. Entonces, las mismas novelas ya no tienen el mismo pegue que antes. Y el contenido tiene que ser muy bueno realmente para llamar la atención porque en las plataformas hay una competencia realmente muy fuerte también. Sí, ¿no? Y eso creo que todo ha comenzado con el Netflix, ¿no? Que de pronto te subía la serie toda junta y te dejaba en off-site porque tú estabas acostumbrado a ver uno cada semana o cada mes o algo así. Y de pronto todas las 12 o 20 capítulos que podías haberlos terminado en un fin de semana sin moverte, sin comer, sin salir, sin hacer nada. Claro, y así estabas en cuarentena, pero no lo sabías ya de nada en tu casa con tu tele. No, es cierto. De hecho, esto ya se empezó un poquito con YouTube, ¿no? O sea, obviamente había gente, por ejemplo, que tenía series grabadas y las iba subiendo y era muy lindo. Yo consumí, yo consumo YouTube desde el 2015, siempre con sorpresas muy gratas y también por eso también ya se dio el boom de los creadores de contenido, los YouTubers, ¿no? Y por eso también los medios de comunicación, canales totales, están migrando a estas plataformas para ofrecer el contenido. Claro. La semana pasada hemos tenido unos YouTubers mexicanos de cocina vegana en el programa y nos han contado cómo han empezado, digamos, era una señora de 70 años con su hijo. Y que 70 o 80 años eran. 80. La señora ahora tiene 80. 80 años. Y que habían comenzado y que de pronto siguen, ¿no? Bien metidos en el tema, preparan las recetas, te hacen, digamos, alguna manera de gustar, pero tienen muchos seguidores. Y creo que de pronto eso te da una cuestión, ¿no? En YouTube resulta una herramienta y un medio fuerte. Claro. Y más allá, digamos, del hecho de la disponibilidad del contenido, YouTube viene a revolucionar todo esto porque, al menos a nosotros como productores independientes, YouTube y Facebook son los primeros medios que nos pagan por nuestro contenido. Nosotros, cuando trabajábamos en radio, siempre hemos pagado un alquiler o hemos pagado una coproducción que es básicamente dividir tus ganancias, ¿no? Para tener tu espacio. En cambio, YouTube te paga a ti por el contenido que tú generas, por el alcance que tienes y muchos otros factores más. Facebook y YouTube, adiós, gracias, nos pagan porque hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? En Facebook, por ejemplo, tienes que cumplir que cada uno de tus videos sea de más de tres minutos, tienes que llegar a una cantidad mínima de seguidores, tienes que cumplir ciertas cosas para que tu página sea monetizable, pero una vez que lo logras, pues, puedes generar dinero. Acá en Bolivia no se gana mucho, no se gana como en Estados Unidos, digamos, o como países de primer mundo, mejor dicho, pero a estas alturas del partido todo ingreso suma, ¿no? Claro. No, y esto también depende de la cantidad, de cuántos usuarios hay y cuántos, ¿no? O sea, somos sólo 11 millones, o sea, imagínate que comparamos. Claro, claro. Mira que nosotros, si tuviéramos la misma cantidad de reproducciones, pero en México o en Estados Unidos o en Europa, nuestros ingresos se multiplicarían por 10, ¿no? Y es que YouTube ha dividido al mundo, justamente en países de primer mundo, de segundo mundo, de tercer mundo, y te paga de acuerdo a esa categorización, ¿no? Y nosotros, bueno, estamos en lo de tercer mundo, felices nosotros de ser bolivianos, pero para YouTube, pues, digamos, el tarifario nuestro no es tan costoso como los de primer mundo. Y entonces hemos empezado con el tema ese de los YouTubes y todo esto, porque creo que eso también es un tema de que las personas están, pero de alguna manera siempre pensando, yo quiero ser YouTuber, yo quiero ser, pero cuesta también, o sea, tiene que ser muy riguroso en la creación de contenidos, hacer contenidos que a la gente le guste ver, para que se vayan multiplicando, ¿no? Claro, y más allá, bueno, mira que ya son varios años de YouTubers, y la idea siempre dicen, como en todo, ¿no? Dicen, fácil es llegar a la cima, lo difícil es mantenerse. Por ejemplo, desde que yo sigo, cuando yo empecé a seguir YouTube, este, los dioses de YouTube, por así decirlo, eran Yuya y eran Wherever Tomorrow, ¿ya? Hoy en día esos YouTubers ya han sido totalmente desplazados, totalmente desplazados, y periódicamente se van renovando las figuras. Entonces, tú puedes haber tenido un boom, pero si no logras mantenerse en eso, pues ya no se vuelve una carrera que te vaya a pagar bien, ¿no? Por eso muchos YouTubers lo que hoy en día hacen es aprovechar ese momento de fama, donde les llega mucha plata, porque los YouTubers no solamente ganan de la plataforma como tal, sino que como imagen ya tienen también auspicios y otro tipo de cosas. De hecho, según un video que yo estaba viendo, del 100% que gana un YouTuber, un 30, máximo un 30% de su ingreso depende de YouTube, y el otro 70% depende de los negocios alternos que tú ya empiezas a hacer como figura pública. Entonces, por ejemplo, Yuya hoy en día ya no monetiza tanto como en sus inicios, y son otros YouTubers los que se están aprovechando de eso, los que van surgiendo, siempre van apareciendo nuevos. Entonces, la idea es mantenerse para que hagas de esto un estilo de vida, si es que ese es tu caso, ¿no? No solamente la fama como tal, sino que sea tu sustento principal de vida, porque al final muchas personas lo pueden tomar a chiste, pero ser YouTuber puede ser considerado una profesión hoy en día. Claro, claro que sí. Es una de las nuevas profesiones, ¿no? Claro. Que están saliendo de la parte de la economía digital. Sin duda alguna, y no tanto como YouTuber, sino también ya como generador de contenido, ¿no? Ya las plataformas te pagan, Instagram te paga, Facebook también, Twitter creo que no te paga, no estoy segura por ahí, pero ya para todas las personas que crean que redes es un trabajo fácil, no lo es. O sea, es complicado, es moroso saber cómo funcionan las métricas, ver el comportamiento del público, y todas esas cosas es complicado, es bien complicado. Obviamente todas estas tareas se hacen más fáciles, si es que tú tienes un buen contenido también, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Una cosa Silvia, hay muchas mujeres que me han dicho que te pregunte, ¿qué haces para motivarte, para mantenerte? Porque igual dentro de Bolivia hay tantas personas que hacen medios, y tú y Freddy hacen algo diferente. ¿Qué es lo que los diferencia de otros programas que, como digamos el caso del Cude Show, están en el mercado muy bien ustedes y hay otros que desaparecen? ¿Qué crees que es lo que pasa? Creo que es la esencia del programa y la esencia de cada uno de nosotros. Nosotros en el Cude Show entrevistamos a gente que realmente admiramos y gente a la cual la gente también admira, y los hemos visto reales y todo eso. Y nosotros, o sea, todos nuestros entrevistados son motivos de admiración nuestra y aprendemos mucho de ellos. Por ejemplo, en todo este tiempo nos hemos enfocado, de hecho desde antes ya lo sabíamos, pero ahora como que lo aseguramos, que si uno está en medios, tienes que estarlo porque es tu pasión, porque no es fácil mantenerse en este camino por mucho tiempo, por eso hay muchas personas que desertan a los tres meses, a los seis meses o al año, digamos, y que se quedan con el sueño frustrado. Es para realmente aferrarse y ser caprichoso y ser tenaz de mantenerte en esto. Si tú te metes en los medios para ganar fama y aprovechar tu fama, digamos, o para generar dinero y solamente buscar un reconocimiento superficial, no quiero decir que no vas a alcanzar nada, pero es muy probable que lo que vayas a conseguir no te vaya a durar. Todas las personas que hemos entrevistado en el Cude Show es increíble, porque uno tiene siempre ese concepto de decir, wow, esta persona súper estrella debe ser totalmente inalcanzable, ¿no? Increíblemente los entrevistados más grandes que hemos tenido son también los que nos han demostrado mayor humildad y eso es también algo que a nosotros nos sirve. Si bien no existe una receta perfecta para lo que viene a ser el éxito, creo que tú te lo puedes asegurar de cierta manera siendo humilde, trabajando fuerte y siendo consistente con lo que tú quieres. Y creo que es eso lo que diferencia el Cude Show, que nosotros buscamos una evolución constante. Desde el primer momento siempre, siempre hemos buscado una evolución constante. Creo que ustedes o la gente que nos sigue se puede dar cuenta de cómo hemos iniciado y cómo hemos ido evolucionando a través del tiempo en el estilo de conducción, en la estética del programa, en el mismo armado del formato, porque nosotros nos planteamos esa meta también al inicio, ¿no? Nosotros no queremos ser de las personas que te dicen, llevo 40 años en tele, digamos, y que tú los ves y dices, y haces lo mismo, ya, ¿no? Nosotros no queremos quedarnos ahí. Por ejemplo, una crítica que muchas veces hacemos a algunos programas de televisión es la escenografía, digamos. Que si bien es la parte estética, hay muchos programas que tienen la misma escenografía durante cinco años, ubicas, y para nosotros es una meta siempre tratar de cambiar, tratar de mejorar la escenografía cada año, tratar de mejorar los sectores, darles mejor contenido, tratar de profundizar, tratar de mejorarnos nosotros también como personas cada año, tratando de ser más reales, que la gente no solamente conozcan un personaje, ¿no? Sino que también puedan conocer al ser humano y que tengan confianza sabiendo que lo que se les muestra, mal o bien, es real. ¿Y cuáles son las cosas que han cambiado en ti como persona desde que has entrado? ¿Crees que ha habido un cambio a nivel personal también? Sí, 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 sí. Sí, muchos, muchos. Y siempre lo hablamos en el programa, en el Despiertos, porque hay como que podemos ser más nosotros y desahogarnos un poquito con la audiencia. Yo he cambiado mucho personalmente de mis 20 a mis 30. Y creo que voy a seguir cambiando muchísimo más todavía hasta que cumpla 40. Yo antes era una persona que creía que todo lo conseguía fácil. Y es que hasta ese punto en mi vida, muchas cosas buenas que me habían pasado las había conseguido sin esforzarme demasiado, por así decirlo. Y eso me hacía sentir, pues, así, a la superpoderosa y a la que todo lo puede, digamos, ¿no? Y tenía ese sentimiento o esa actitud ultra sobradora, por así decirlo. O sea, sí, bien autocrítica, ¿no? Y, bueno, entrar a este trabajo, ganarte las cosas por tu propio esfuerzo, tener que trabajarlo. Y todas esas cosas me han demostrado que no, o sea, que tengo que esforzarme, que si quiero que pase algo, no tengo que sentarme y esperar a que pase, sino que tengo que crear la oportunidad de que pase, de que suceda. Tengo que esforzarme por cosas de la vida también. He llegado a desarrollar un sentimiento de amabilidad muy profundo. Trato de ser amable realmente con todos porque siento de cierta manera que si yo soy amable con la gente, uno, yo soy más feliz siendo amable con la gente. Y dos, siento que eso va a generar que la gente también sea amable conmigo en el momento de recibir mis proyectos, de recibir mis ideas, de tomarme en cuenta también para ciertas actividades o ciertas cosas. También últimamente he generado mucho más la autocrítica, ¿no? No la destructiva. Con eso estaba un tiempo muy autodestructiva un tiempo y veía que me hacía mal. Entonces, como que ya una crítica más profunda hacia mí en el sentido de decir, a ver, mal o bien, hay gente que me conoce, sean muchos, sean pocos. Hay gente que me estima por mi trabajo que hago. Entonces, tengo que ser coherente. Y desde el año pasado, o sea, recién nomás, ya he empezado a decir, ok, a ver, dejémonos de hacer a los locos y si yo voy a criticar algo, no lo haré. O empezaré a ser coherente en pensar lo que digo, hacer lo que digo. O sea, toda esa pirámide de la coherencia, ¿no?, como tal, para estar tranquila. Porque algo que me ha ayudado a crecer increíblemente son los famosos haters, ¿no ve? Que siempre lo digo, siempre es muy lindo que la gente te diga que te admira y que te quiere y que te den ese cariño y que tú te lo ganes, es lindo. Pero los haters también son bien interesantes porque son tu cable a tierra. Es decir, si una persona hater, como se les dice en redes sociales, viene y te escribe cosas, tú tienes que tomar ese punto de vista en cuenta porque puede ser algo que no lo estás percibiendo y que estás reflejando, ¿no? Entonces, por más que el hater te insulte o todo lo que quieras o te quiera destruir con su comentario, tú tómalo por el lado amable, como dice Chespirito, ¿no? Tómalo por el lado amable, no dejes que te afecte, eso sí, no dejes que te afecte, no dejes que te destruya, pero trata de ver la esencia de ese mensaje. ¿Qué cosa podrías estar haciendo mal y qué cosa podrías mejorar? ¿Y qué herramientas has usado para no entrar en depresión y decir, no, esos son demasiados insultos? ¿No te ha pasado? Me ha pasado. O sea, uno inevitablemente cuando no está acostumbrado a esto o cuando lo toma de manera personal, entra en depresión. O sea, y es que cuando eres figura pública, la gente puede armarse de todo para criticarte. Desde tu ropa, desde tu aspecto físico, desde cómo hablas. A mí me han criticado mucho cómo hablo y me han criticado bastante el léxico o el vocabulario que puedo tener. Como mujer me han criticado el aspecto físico, como te digo, desde cómo me maquillo, desde mi peso, ¿no? Me han criticado en mi forma de actuar porque muchas veces no me comporto como debería comportarse una señorita, por así decirlo. Me han criticado muchas, o sea, muchas cosas, ¿no? Lo que usualmente me critican es que yo soy muy expresiva. Entonces, cuando hablo, tiendo a mover mucho las manos. Eso es algo bien de mí, pero la gente lo critica porque a la mayoría no le gusta. Entonces, ¿cómo afronté esto? Uno, como que volviéndote más cuerudo, ¿no? O sea, los primeros comentarios sí te duelen, sí te duelen, sí te lastiman. Pero luego como que te vas haciendo más cuerudo y como que ya no te lastiman tanto. Dos, empecé a decir, bueno, no me lo tengo por qué tomar personal porque al final este es mi trabajo. Si yo me expongo a una pantalla, a un medio de comunicación, es obvio que me van a criticar y es mi trabajo. O sea, lo acepté como parte de mi trabajo, ¿no? Como, sí, como, ¿qué pasa, digamos? Si no quiero ser criticada, entonces me encerraré nomás en mi cuarto y no saldré, digamos, ¿no? Y entonces dije, y luego ahí generé una frase, ¿no? Decir, si esta persona no me conoce en persona, no me lo tomo personal. Y ya está, digamos, ¿no? Y tercero, pues, con la última vez llegué a esa conclusión que te digo. Verle ese lado positivo incluso a los haters, ¿no? Decir, a ver, si esta persona me está criticando, uno, le interesa, ¿no? Le interesa lo suficiente como para tomarse el tiempo y criticar. Entonces le importa, mal o bien le importa. Y dos, puede ser mi cable a tierra, ¿no? Porque muchas veces cuando te llegan muchos mensajes de amor y de cariño, uno puede empezar a elevarse y perder el rumbo y creerse la cosa más grande de la vida, ¿no? Pero creo que los haters son lo que tú necesitas. Ese cable a tierra para saber en qué cosas puedes mejorar o qué cosas puedes estar perdiendo de vista porque te sientes muy ensimismado. ¿Y qué es lo que ahora es diferente en todo lo que hacen entre tú y Freddy? Porque también se ha establecido una relación entre ambos, ¿verdad? No solo es la empresa, como son dos, son socios. Y me imagino que cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. ¿Cómo se manejan? Sí, sí. Es bien interesante porque muchas veces cuando la gente ve los programas todos piensan que Freddy y yo nos odiamos, ¿no? O sea, como que andan todo el tiempo discutiendo, no se llevan bien ni nada. Y efectivamente somos muy diferentes en muchas cosas. Él piensa algunas cosas. Yo en muchas cosas no estoy para nada de acuerdo. Pero en esencia somos como que muy iguales, ¿no? Y creo que es eso lo que nos ha facilitado el compromiso primero para con la empresa y la lealtad de él hacia mí y de mí hacia él, ¿no? Mira, esto es anecdótico. Cuando fuimos a hacer nuestra escritura de constitución, la fuimos a hacer acá en la ciudad de La Paz, muy cerca a la calle Potosí, donde hay un montón de abogados, ¿ya? Así, abogados al por mayor, ¿ya? Y decidimos entrar donde uno que era relativamente joven y le dijimos, queremos formar nuestra empresa, ¿sí, no? Y nos vio porque éramos muy jóvenes. Yo tenía, ¿cuántos? O sea, yo tenía 20, 22 años, ¿ya? Y él tenía igual, si yo tenía 22, él tenía 27. Y nos dijo, ¿están seguros? Así, nosotros sí. Así, ¿no? Con esa emoción, digamos, de la primera vez. Nosotros, claro, sí, fija. No, chicos, piénsenlo. Así, nosotros, ¿pero por qué? Chicos, básicamente ustedes se están casando con esto. Tener una empresa es como tener un matrimonio. Y nosotros así de miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Lo hicimos igual nomás porque la emoción no se nos pasaba. Y luego, con el transcurso de los años, nos fuimos dando que sí, efectivamente, es muy parecido a un matrimonio, ¿no? Porque han habido discusiones muchísimas, innumerables, muchas, incluso muy fuertes, ¿no? Siempre hay esos momentos como una relación de, entonces, la empresa se queda hasta aquí y ya no nos vemos, creo. Y al día siguiente nos volvíamos a ver. Entonces, creo que lo que ha cambiado y lo que fortalece nuestra relación empresarial es la lealtad. O sea, sabiendo todos los lados oscuros de la otra persona, porque los hemos conocido todos y todos los días estamos acá tipo nueve, nueve y media de la mañana para enfrentar los retos, para enfrentar los desafíos, para enfrentar tanto las buenas consecuencias de nuestras decisiones como las malas consecuencias. Creo que hemos trabajado mucho el hecho de ya no como que decirnos, ¿no? Esto ha pasado porque es tu culpa, digamos, ¿no? O esto ha pasado por esto o el otro. Antes éramos mucho de eso y nos lastimábamos bastante. Hoy en día creo que ya hemos madurado un poco al decir, bueno, ya no importa culpa de quién es, aprendamos y afrontémoslo juntos porque al final estamos juntos en este barco, ¿no? Y hay que sacarlo adelante. ¿Y qué es lo que tú podrías decir a todas las personas que te miran y dicen, ah, sí, la Silvia la tiene fácil y hasta ahí el hecho de estar ahí arriba y tener a cargo toda esta gente? Porque tienes un montón de seguidores y tu programa también. ¿Qué es lo que ves tú en una tendencia de los seguidores? ¿Qué están buscando? Están buscando... Yo creo que nunca ha cambiado lo que la gente busca. La gente siempre ha buscado identificación, ¿ya? Y en los medios siempre ha buscado ese amigo con el cual te identifiques porque si bien puedes verla muy lejos, digamos, a través de una pantalla o a través de tu radio, sí existe una compatibilidad entre el comunicador y su público. Y creo yo que hoy en día varios medios han perdido eso, han perdido el hecho de identificarse con su audiencia. Y ahí es cuando están empezando o van a empezar a ser replegados por las redes sociales. Porque mal que mal, estar en un medio de comunicación siempre te exige mantener cierta línea, ¿no? En cambio, en las redes sociales tú puedes ver, o al menos es algo que yo veo, las personas que tienen más seguidores son las que se muestran muchas veces imperfectas, son las que se muestran con sus defectos y la gente quiere ese golpe de realidad, ¿no? Muchas veces ya no quiere ver a la figura ahí arriba como un ser perfecto, sino quiere verse reflejado en eso. Y creo que la gente busca eso y que por eso el programa, ambos programas, están teniendo ese factor de diferenciación. Tú has visto, mi querida Alcione, o sea, cuando tú estabas acá, yo particularmente porque soy yo la que empieza a perder la calma, ¿no? Muchas veces yo me muestro, o sea, si estoy feliz, estoy feliz. Si estoy renegando, estoy renegando, o sea, no hay más. Y a mí me gusta que incluso sin tener que aparentar haya gente que le guste lo que hago, ¿no? Porque eso quiere decir que sea uno, sean cien, sean un millón, si es que tú quieres ponerlo así. Esa gente te quiere ahí por lo que tú eres, no porque estás aparentando algo, sino porque tú quieres, porque te quieren a ti. Y eso es algo súper satisfactorio. Porque imagínate empezar a vivir una vida en la que todo el tiempo tengas que aparentar, eso no es vida tampoco. Y eso, paulatinamente, te llega a una infelicidad, ¿no? Que es tremenda también. Para toda la gente que cree que lo tengo fácil ahora, sin duda alguna, hoy en día las cosas están más fáciles. Hoy en día puedo decir que Bolivia Joven, que el Cude Show, que el EDM, ya no está transitando por la carretera empedrada y el camino de la muerte, ¿no? Pero no estamos en una autopista. En su momento la tuvimos difíciles. O sea, difícil, no solamente yo, sino todo el equipo. Y es muy difícil a veces conformar un equipo cuando tú pides que la gente sacrifique su tiempo, sacrifique sus espacios personales. Porque al momento de pedir compromiso a un equipo por un sueño en común, muchos hemos dejado de lado a nuestras familias. Y sinceramente es un reclamo, no un reclamo como tal, sino que como que tu familia te empieza a extrañar, ¿no ve? En mi caso es algo que mi familia muchas veces me dice, ¿no? Tú por estar ahí ya no vienes, como que ya me aíslan de ciertas actividades también, porque saben que no voy a poder asistir, ¿no ve? Y no soy la única a la que le pasa esto. A Freddy le ha pasado. A él incluso en una etapa, digamos, tal vez más fuerte, ya que él es padre, ubicas. Y muchas veces ha tenido que dejar actividades de sus hijitos por estar con la empresa. A los chicos también les afecta porque han tenido que dejar muchas cosas. O sea, y eso es algo que es muy normal. Uno siempre ve... O sea, nosotros nunca vamos a querer mostrar nuestras tristezas, nuestros lamentos, nuestro sacrificio. Porque la gente al final lo que quiere es entretenerse con nosotros, ¿no? Pero no porque uno salga así súper feliz, digamos, en la cámara, no quiere decir que atrás no esté cargando una gran pena o que no les esté diciendo que el día anterior no durmió o que viene de pelearse con alguien en la casa o de decir, Dios, o sea, yo a veces he hecho programas rogando por tener plata para pagarle al banco, ubicas. Y eso obviamente no le puedo decir a la gente, ¿no? No puedo ir a la gente, préstame, ya, no, nada. Son cosas que muchas veces se quedan para uno mismo. Muchas preocupaciones, es decir, o sea, hay un montón de cosas. Creo que nadie en esta vida la tiene fácil a menos de que, no sé, provengas de una familia multimillonaria y esta familia multimillonaria te subvencione, digamos. Incluso así tiene sus cositas. Pero nosotros le hemos pasado no tan mal, hay que ser sinceros, no le hemos pasado tan mal tal vez como otras personas, pero hemos tenido que ponerle mucho esfuerzo para que esto hoy en día sea lo que es y lo que esperemos que en un futuro sea todavía muchísimo más grande. ¿Y cómo hacen ustedes para dejarse guiar por alguien? ¿Ustedes tienen mentores? ¿Tienen gente que los pone también como que en órbita cuando se están viendo a otro lado? Personalmente, mis papás son las figuras con las que yo siempre trato de compararme. Ya yo tengo dos grandes ejemplos de trabajo y esfuerzo en mis padres. Tanto mi padre como mi madre son personas que todo lo que tienen se lo han ganado con el sudor de su frente. Para ellos no ha habido golpe de suerte. Para ellos no ha habido herencias heredadas, digamos. No ha habido eso. Todo se lo han hecho con mucho sacrificio. Y muchas veces cuando yo estoy bajoneada y digo, ay, no, esto es muy difícil, ya no quiero, cosas así. Yo me acuerdo de las anécdotas que me cuentan ellos y digo, ¿cómo es posible que ellos lo hayan logrado teniendo todo en contra? Y yo que la tengo más fácil no la vaya a lograr, digamos, ¿no? O sea, y para mí es un golpe muy fuerte que siempre me da energía, que siempre me da vitalidad tenerlos a ellos como ejemplos. Yo no comparto mucho tiempo con ellos porque mi papá no vive acá y mi mamá, pues, también tiene sus actividades. Pero solamente saber lo que ellos han pasado y lo que han logrado para mí es motivo suficiente para poderme motivar, ¿no? ¿Y cómo haces cuando tienes que dividir la silvia de figura pública y la silvia individual y la amiga y todo? ¿Puedes dividir o qué? ¿Cuál es el desafío ahí? A Dios gracias ambas figuras se parecen, ¿no? O sea, no es como que doble personalidad y ahí te despegas, ¿no? A Dios gracias se parecen bastante. No tengo mucho problema en eso, pero sí tengo un problema cuando trato de buscar espacios propios, ¿no? Es decir, esto es algo bien interesante. Desde un tiempo a esta parte empecé a sentir una presión muy fuerte porque yo me exijo demasiado. Digo, tengo que ser buena en todo lo que hago. Tengo que ser buena en mi trabajo administrativo, en mi trabajo comercial, como locutora, como coordinadora del programa, en mi espacio, como pareja, en mi familia. O sea, como que mil responsabilidades. Tengo que tomar mis dos litros de agua al día, comer a mis horas, tratar de estar delgada, verme bien. Y así es como que miles de responsabilidades. Y muchas veces como que trato de estar tan enfocada en todo eso que necesito un espacio para mí, ¿no? Entonces, a veces el problema no sale tanto en despegar, digamos, las funciones de Silvia, sino en darle a Silvia un pequeño espacio de paz y tranquilidad donde yo pueda escapar incluso de mí misma y de esa presión que tengo. En esos casos, lo que hago muchas veces después de entrar en caos es encerrarme en mi habitación y apagar todo, desconectarme absolutamente de todo y dormir y es lo que necesito, ¿no? Ahora que están escuchándote muchas chicas que están con problemas de baja autoestima, de depresión o que se dejan llevar por los haters que no necesariamente son siempre en las redes, sino en su entorno, ¿qué mensaje les darías? El mensaje de que uno no les importe tanto, ¿ya? Decirles que ustedes viven por ustedes y para ustedes, ¿no? No traten de ser monedita de oro. La gente, o sea, cuando uno trata de agradar a todos, realmente te consumes y te consumes mucho porque la gente siempre tiene las varas muy altas para ciertas personas y si van a estar todo el tiempo preocupadas en cumplir esas expectativas de la gente, les espera un pequeño infierno, literalmente. ¿Hay que tomar en cuenta las cosas que la gente te dice? Sí, efectivamente, pero incluso sí hay que saber discernir en quién te lo dice y por qué te lo dice. Porque muchas veces hay personas que, la típica, ¿no? O sea, que están con su piel de oveja, supuestamente diciéndote las cosas para que tú mejores y seas mejor, pero sus intenciones pueden llegar a ser muy oscuras. Entonces, primero, disiernan siempre con qué gente van a estar, con qué gente se van a juntar. Tienen que hacer de su círculo íntimo, de su círculo cercano, su mejor arma porque ese círculo no todos lo van a ocupar y solo lo tienen que ocupar las personas que ustedes quieran que lo ocupen y dentro de lo posible siempre tienen que ser personas que aporten para bien a su vida. Dos, que los comentarios no les afecten porque al final quien vive tu vida eres tú. Quien va a lidiar con las consecuencias de lo bueno o lo malo que hagas eres tú. Entonces, si todo es tuyo, ¿para qué vivir todo el tiempo en función de otros? Si tú te sientes bien pesando la cantidad que tú quieras pesar o teniendo la fisonomía que tú quieras tener, teniendo el cabello del color que tú quieras, maquillarte la forma en la que tú quieras, si tú estás feliz y te sientes plena, con eso es más que suficiente porque al final, si bien la familia es importante, si bien los amigos son importantes, al final tú sola o solo te bastas de ti mismo para ser feliz y lo importante es eso, lo importante es que tú llegues a tu casa satisfecho con lo que has hecho y ya está, y ya está, y eso es suficiente, no presionarse demasiado por los demás. Si te vas a presionar que sea por ti, pero por cosas que a ti te nazcan, no por lo que los demás te exigen. Qué buen mensaje y es tan importante eso. Además que tú eres el ejemplo viviente de todo esto, ¿no? No creo que no te hubieras imaginado hace 10 años estar donde estabas o sí. No, 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 es más, este, la gente no me cree porque muchas veces hablo demasiado, ya, pero yo era muy tímida, o sea, en colegio yo tenía esta actitud sobradora, como te digo, pero también era como parte de un escudo porque era muy tímida, ¿no? Incluso hoy en día cuando conozco gente nueva no me abro tan fácil, es un poquito complicado, pero se puede superar y como lo he superado pues sintiéndome también cómoda conmigo misma, ¿no? Pero son cosas, hace 20 años y tú me decías, perdón, hace 10 o 15 años y tú me decías, vas a estar haciendo radio, vas a aparecer en pantallas, yo te iba a decir, no, loca, ni siquiera puedo sacarme una foto, digamos, ¿no? ¿Cómo? No lo hubiera imaginado, pero son de esas sorpresas que a veces la vida te tiene preparada y uno tiene que estar a la altura de las circunstancias. Yo empecé mi trabajo en Bolivia Joven no como locutora, sino en la parte comercial y cuando yo hablaba a empresas y cosas así, me ponía tan nerviosa que para no tartamudear en el teléfono yo me tenía que pellizcar para de cierta manera concentrarme y no dejarme llevar por mi impulso, ¿no? O cuando empezaba a hacer radio siempre tenía que estar con algo en mis manos y tal vez por eso sea que hoy en día incluso sigo moviendo demasiado las manos, pero es algo que se puede ir superando a través de la práctica, a través de la conciencia, ¿no? Siendo consciente un poquito más de lo que vas haciendo y siempre con el buen ánimo de querer ser mejor, ¿no? Silvia, yo he tenido la satisfacción de conocer a uno de los que escucha tu programa, ¿no? En La Paz y lo que quisiera es que me cuentes cuáles han sido las historias o tal vez alguna persona que realmente gracias al programa que ustedes han hecho ha movido mucho en su vida. ¿Tienes algún recuerdo de personas así? Hay, hay varios, ¿no? Hay varios, o sea, creo que el impacto del programa es día a día. Hay mucha gente que me dice que, o sea, que estaban de muy mal humor, Ponteo, que tenían problemas y que escucharnos los ha divertido, los ha distendido, que luego de escuchar pues han podido afrontar esos problemas que no desaparecen, obviamente por escucharnos, pero como que se pudieron relajar, dispersarse un poco y reanudar ese problema ya con una mejor perspectiva y continuar con su vida. Creo que el impacto diario es muy importante. No tengo una experiencia así que hayan dicho, wow, conocerlos me ha recontra cambiado. Creo que ha sido un trabajo más paulatino. Hay muchísima gente que, por ejemplo, con el sector de realidad perdida, me dice que la forma en la que relato, las cosas que digo, les sirven a ellos para posteriormente documentarse mejor, les despierta curiosidad. Una seguidora me envió un mensaje diciéndome que, por mis relatos, a ella le había empezado a gustar leer, investigar, preguntar, ¿no? Y le empezó a nacer todo eso. Y para mí eso es algo espectacular, ¿no? O sea, yo digo, wow, qué cosa más impresionante. Hay gente a la que el contenido que hacemos muchas veces le sirve más de distracción, porque ese creo que es el punto. Pero también muchas reflexiones que hemos hecho sí ha ayudado a mucha gente, uno, a ser más tolerante, porque eso es algo que al menos en el despierto se estamos tratando de alimentar mucho últimamente. El hecho de no ser tan extremistas, de ser tolerante el uno con el otro, de aceptar las diferencias, de no tomarlas tan a pecho, no por el hecho de decir, ah, no, tú piensas en azul, yo pienso en verde, entonces somos enemigos, digamos, ¿no? Y nos peleamos. No, decir, perfecto, somos verdes, somos azul, pero todavía podemos ser cuates, digamos, tal vez si nos gustan otras cosas y podemos enfocarnos más en eso y no tanto en lo otro. Y creo que de esa manera se está formando una comunidad muy linda de gente que incluso me manda mensajes y me dice, voy a estudiar comunicación porque me gusta lo que tú haces y me despierta eso. Y yo soy como que, wow, realmente me... Eso es como que quiero hacer las cosas mejor, ¿no? Para ellos, para mí. Y te das cuenta que vas haciendo un círculo del cual tal vez no tienes conocimiento, pero no quiere decir que no esté pasando, ¿no? Así como hay gente que te va a odiar, ya también va a haber gente que te va a querer. Yo recuerdo la primera vez que estaba ahí en el programa cuando sacaste una carta, ¿te acuerdas? Sí. Y no entendías qué pasaba. Y ahora veo realmente cómo ha evolucionado todo ese tiempo y te has podido conectar tanto con esa estrella que eres, con esas emociones y esa parte mucho más grande y madura que tienes. Y... Sí, ha servido de mucho, querida Arsina. Tus charlas realmente son muy, muy lindas, muy bellas. Mira que en cierto momento yo fui a terapia psicológica, ¿ya? Y yo me sentía siempre después de esas charlas bien... O sea, como que con una pesadez muy grande, sintiendo que las cosas no tenían un sentido, por así decirlo. Y cuando conversábamos contigo me sentía diferente, me sentía como que con más ganas de explorarme, porque el hecho de que tú vivas todo el día en tu piel, todo el día haciendo tus actividades y concentrada en tu vida, no quiere decir a ciencia cierta que tú te conozcas, ¿no? Y las charlas que hemos tenido contigo me han llevado incluso a querer enfrentar no solamente lo bonito, porque uno también se quiere cuando muestra alegría, cuando muestra cosas lindas, ¿no? Cuando muestra cosas hermosas. Pero todos tenemos un lado oscuro que tarde o temprano lo tenemos que afrontar. Y es como que si quieres solucionar ciertas cosas, tienes que tomar conciencia de eso y empezar a trabajar. Y muchas veces es doloroso, como tú decías, ¿no? Porque es algo que está súper infectado ahí, que no lo tocaste y que empezó, pues, su etapa de descomposición. Y que obviamente cuando lo quieres sanar va a salir un montón de pus, va a doler, te va a molestar, pero es así como sabes que estás sanando también. Y creo que te has hecho cargo de eso, ¿no? Es mirar la parte oscura y la parte de luz. Y ahora la pregunta del millón, la cuarentena. ¿Qué te ha enseñado la cuarentena? La cuarentena me ha enseñado que tengo que ser agradecida. Es lo primero. O sea, todos los días me despierto y doy las gracias por lo que tengo, ¿no? Porque esta cuarentena obviamente me ha servido para pasar muchísimo más tiempo con mi familia, con esa familia que te decía que tenía un poquito desconectada, ¿no? Y volver a generar ese lazo con ellos de decir, tengo hermanos muy buenos que me quieren, que podemos tener nuestras diferencias como en todo, ¿no? Pero que el cariño está ahí, que me quieren. Tengo dos padres que, a Dios gracias, están saludables en este momento también. Y es que la salud hay que agradecerla siempre. Me enseñó a no solamente centrarme en eso, ¿no? Me enseñó a decir, perfecto, agradeceré, pero también me preocuparé también por los demás, por aquellas personas que no la están pasando tan bien. Me enseñó a no juzgar. O sea, ya lo había aprendido, pero como que ahora es más fuerte el hecho de no juzgar, de no creerme con la verdad, de que domino la verdad del mundo y lo que yo estoy pasando, pues otros lo están pasando. Me ha enseñado a no generalizar, a ser un poco más criteriosa también. Me está enseñando a mejorar de mejor manera, de manejar el miedo de mejor manera, porque ponte las primeras semanas de la presencia del coronavirus y todo eso, como que uno tiende a entrar en pánico. El año pasado, con lo que pasó en octubre, noviembre, yo estaba a punto de tener ataques de ansiedad por todo lo que venía sucediendo, como que lo pude superar en su momento, pero nuevamente eso como que quiso retornar, ¿no? Ese ataque de ansiedad, de no saber lo que va a pasar, de lo imprevisto y cosas así, como que me estaba dejando afectar demasiado por el miedo, justamente. Y dije, no, o sea, no puedo dejar que el miedo se apodere de mí y lo empecé a gestionar de mejor manera. Y sí, como que ahora me siento no despreocupada, pero me siento más tranquila, ¿no? Entonces, son como que pequeñas cositas que fui aprendiendo en esta época de pandemia como tal, de cuarentena, mejor dicho. Claro. Ok, Silvia. Entonces, ahora queda una cosa que queremos hacer contigo. Dinos un número entre 1 al 22. ¿Del 1 al 22? Escoge el número. Vamos a ver qué sale. Estas, estas cartas que te voy a mostrar se llaman metáforas para sanar. Ya. Y te ha salido esta. A ver, espera, ahí. Te voy a mandar una foto después de esto, pero... Ya. ¿Qué ves? Es como que un señor que debe ser como una especie de granjero o algo así, que tiene su regadera al lado y burbujitas de pensamientos que surgen de la tierra, ¿no? Ajá. Esto es para que, esto se usa en biodescodificación y es para que tu inconsciente vaya poco a poco viendo cuál es el mensaje. Y todo lo que va a seguir gestando, es bien importante que lo asimiles y eso es lo que has estado haciendo. Creo que has estado cultivando también tus pensamientos, ¿no? He tratado. He tratado. Es que dije, si no voy a madurar ahora, ¿cuándo ya? Y es un proceso que yo creo y quiero agradecerte porque he conocido muchas personas que aquí ustedes en Cochabamba tienen muchos seguidores y siempre hablan también que Silvia y Freddy me han inspirado que el programa. Entonces, lo que quiero saber es cuál es la visión que tienes para el futuro. ¿Cómo se ve la Silvia de aquí a diez años en tus sueños más locos? Mira que en cuestión de cosas materiales, como que no tengo así como que, ah, sí, de aquí a diez años tendré cinco autos. Ya hay una mansión, digamos, ¿no? Materialmente no sé exactamente qué patrimonio vaya a tener. No es una prioridad, sinceramente. Obviamente sí quisiera tener cierta estabilidad económica, pero más allá de eso, ostentar cosas como que no me lo imagino. De aquí a diez años, uff, ya, a ver si es que Dios nos da vida primero, digamos. Digamos que tenemos vida. Digamos que tenemos vida, entonces me imagino viva y me imagino y espero, espero sentirme una más clara con ciertas ideas que todavía no termino de cerrar, ¿no? Espero sentirme más valiente como para afrontar más desafíos. Si bien estoy tratando de lidiar con el miedo, todavía tengo varios. Y espero ser más valiente también de aquí a diez años, sentirme más cómoda de lo que me siento conmigo misma. Mira, que no sé, o sea, sinceramente me dices cómo me siento. O sea, me gustaría decirte, quisiera verme feliz, ¿no? Feliz, plena. Pero espero seguir en esto y espero alcanzar las metas que no solamente tengo yo, sino que tenemos como equipo. Porque yo me di cuenta que yo soy feliz, obviamente, por lo que me toca, pero también soy feliz cuando puedo hacer feliz a otra gente. Y creo que eso es lo que me da más felicidad incluso. Entonces, espero que mi trabajo pueda guiarme de forma que pueda hacer feliz a más gente, a ayudar a más gente y realizarme, realizarme pudiendo ayudar a la gente. Porque creo que eso es lo que me da más felicidad y más tranquilidad. Yo me siento muy feliz cuando me siento útil y espero sentirme de aquí a diez años más útil en muchas, en muchas, de muchas formas. Además que yo lo que veo también es la utilidad que tú estás sintiendo de ti y la capacidad que tengas también de absorber la diferencia que estás haciendo en otros. Y ese es un trabajo también de no sabotearse tanto y no ser tan exigente, ¿no? Que creo que ahora estás sintiendo. Y considero que la cuarentena, al tenernos encerrados a todos en casa, ha sido eso. Incluso tú, la figura pública, igual, tenías que ir a trabajar, pero tenías que estar en un lugar que casi no visitábamos, que era nuestra cueva. Claro, sí, tal cual. Y sí, o sea, yo siempre a los amigos que alguna vez con los cuales hablo, siempre les digo, o sea, muchas veces buscamos distraernos, ¿no? O sea, distraerte es literalmente alejarte de todo, ¿no? Y lo hacemos a través de redes sociales, a través de las películas y todo eso. Y ya está, o sea, yo asumo que si lo haces de forma responsable está bien, pero si lo haces como para huir todo el tiempo de algo, no está bien. O sea, más bien tienes que enfrentar esa cosa que te está molestando y duele. Y muchas veces para eso necesitas nomás, como tú dices, meterte a esa cueva y empezar a preguntarte cosas. Y es que uno puede aparentar muchas cosas. O sea, uno puede aparentar que tiene la vida perfecta, que es feliz todo el tiempo, ¿no ve? Pero en la soledad de tu habitación, tú no puedes escapar de tu conciencia, tú no puedes escapar de esos errores que solamente tú sabes que has cometido. Y más allá de enfrentarte al mundo, tienes que enfrentarte a ti mismo y es lo que duele de verdad, ¿no? Al menos a mí son muchas cosas que me han dolido así. Lo que pienso que también ha pasado es la capacidad que tienes tú de ser honesta contigo ahora, pero no a la mala, sino realmente darte cuenta que estás haciendo lo mejor con todo lo que has conocido. Sí, el hecho de no juzgarte es difícil, pero es esencial si es que tú quieres mejorar. O sea, si tú misma te vas a dar palo, no es el camino, ¿no? O sea, tú no puedes decir quiero amarme y por otro lado ser el primero que se azota, digamos, ¿no ve? Entonces, tienes que aprender a criticarte, o sea, criticarte entre comillas, pero sin juzgarte. Amigablemente, ¿no? Sí, con cariñito, ya. Silvia, gracias por tu tiempo. Estoy tan feliz de haber conectado contigo. No te veo hace meses y siempre me acuerdo de nuestras charlas y del floripondio. Y de la vela y la flor. La verdad, ¿sabes? Mira, no sé si se vuelva a repetir, ojalá que sí. Yo recomiendo tu curso del tarot, o sea, solo estuve en una clase, ya en la primera clase de cuatro, pero la primera clase fue alucinante, alucinante, fue espectacular. Si es que la tienes grabada o algo así, avísame para ponerme al día en la clase de tarot, porque los números que sacaste, ya no me acuerdo de los conceptos, pero esos números, yo decía, guau, o sea, y hay como que todo puede tener un sentido también. Y es que uno se analiza no solamente de la forma racional, sino hay muchas cosas de las cuales no nos damos cuenta que sí pueden causar y tener una influencia fuerte en nosotros. Y para saber manejar esa influencia hay que saber de dónde viene también. Y es perderle al miedo, es usar el tarot como esa guía de mostrarte esos arquetipos de justo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuándo necesitas ser el mago? ¿Cuándo necesitas ser el ermitaño? ¿La estrella? Y los números que te tocaron a ti eran realmente números que muestran mucho de todo lo que tienes por delante. Y yo, de hecho, no he vuelto porque no quieres saber. Mucho, mucho autodescubrimiento. Demasiado, suficiente. Y yo veo que tú y Freddy son unos puentes fantásticos. Gracias por existir acá en Bolivia, por hacer lo que hacen. Y no hay otra. Yo considero que cada uno tiene que estar donde quiere estar. Y como tú dices, una cosa son las cosas materiales, pero creo que esta cuarentena ya ha sido como que una maestra para darnos cuenta que no es tener cinco autos, sino quién eres tú, ¿no? ¿Quién es el que maneja esos autos? Claro, porque esos cinco autos no van a llenar un vacío, que tú tengas, ¿no? Y nada, o sea, no lo llena ni la comida, ni las mansiones, ni los autos, ni los lujos. Si ese vacío está ahí y tú no lo llenas nada, nada lo va a llenar. Algo con lo que me sentí súper identificada cuando leíamos esto de los arquetipos fue justamente cuando dijiste, tú necesitas del caos, o sea, necesitas caos, ¿no? Para como que renacer, ¿no? Y ser mejor. Y yo decía, es cierto, y es totalmente cierto. Claro, tu zona de confort es el caos, la tranquilidad es como, no, gracias. No, no, no te... Sí, sí. Y justamente ese día hice un repaso en mi vida y dije, las cosas más alucinantes que me han pasado han sido después de caos completo. Y dije, sí, es mi zona de confort. Ojalá que continúes con el curso, Silvia. Vamos a hablar de tus números. Sí, por favor. Gracias, Silvia. Gonzalo. Muchas gracias, Silvia, por tu tiempo. A ustedes, gracias. Y creo que el ejemplo que ustedes están dando y de cómo han ido creciendo y cambiando muchos formatos preestablecidos, creo que va a ser mucho, va a ayudar a muchos nuevos emprendedores que quieran animarse a hacer entrar al medio, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. A ti, a ti, Gonzalito. Aquí, Alcione. Son personas muy lindas, muy espectaculares. Tienen esa vibra que realmente, no sé, como que te libera, te hace sentir en confianza. Ustedes saben que ambos son amigos de la casa. Esperemos reunirnos pronto. Los queremos acá. Solo como una manera de vender el charque de forma adicional, como dicen. Estamos justamente con el proyecto Despiertos de Mañana, con el Cude Show. Hoy en día estamos con el proyecto de Voplus también, que es el canal de televisión, donde si hay gente que quiera compartir su contenido, ustedes también, por favor, de las pláticas que hacen. Conversemos, ¿no? Para poderlo difundir también a través de nuestras plataformas y de esa manera llegar a más gente. Genial, gracias. Y tú sabes que cuando vengas a Cochabamba te espero. Sí, tengo que pasar. Chao, Silvia. Gracias. Chao, chaval. Chao, Gonzalito. Chao, chao.